Y los extraño mucho a todos. Mira, no extraño no tener que levantarme en las madrugadas. Porque lo que más me gusta de levantarme en las madrugadas es, por ejemplo, ver los amaneceres. Ahí sí que valía la pena. Vi unos amaneceres esplendorosos. Y vi unas noches estrelladas que solamente si te paras en la madrugada ves eso. No lo puedes ver de otra ni en la noche, no. Pero en la madrugada sí. Y eso, aunque no me gusta mucho levantarme tan temprano, no soy muy... Soy ave nocturna. Pero los extraño a todos. Extraño la rutina del trabajo. Extraño el cariño, las sonrisas. A mis compañeros, todos los actores. Extraño la casa. Extraño mucho la casa de Coyacán. Y eso que moría yo de frío en esa habitación que me tocó como camerino. Que era una recámara, pero no había nada. Helada. Y era en la época, en la temporada, que no daba el sol. Pero ni por equivocación. Extraño la casa. Y el café. Había una cafetería cercana ahí. Híjole, un café tan bueno. O sea, no de estos comercialotes. Era una cafetería donde hacían y muelen el café. Entonces, ese café es lo extraño. Ese sí lo he extrañado todos los días. Y mira que yo todos los días tomo café en la mañana solamente. Pero ese sabor de ese café, pues tendré que volver ahí. Este, para comprarme, me compré una bolsita, pero ya se me acabó. Una bolsita para hacerme mi café en la mañana. Pero no le calculaba yo igual como les quedaba ahí. Pues es obvio, ¿no? Este, pero extraño a mis compañeros técnicos. Extraño a los perros que vivían realmente en la casa. Que eran unos perrotes grandes. Uno era un bulldog. Que hacía unos corajes y quería morder al mundo cuando lo movían de su sitio. Porque si la toma daba, no se podía quedar en su casita ni donde estaba sentado tomando el sol. Entonces, todo el mundo decía, pues a ver quién lo mueve. Allí iban a mover al pobre perro. Que si no se iba a las mordidas, ¿con quién iba a moverlo? Extraño a ese perro y los árboles y las ardillas del lugar. Y bueno, y las travesuras diarias y lo que nos compartíamos y regalarles pingüinos marinela a los niños. O llevarles chocolates, Carlos Quinto. Los extraño. Se extraña mucho los primeros días porque, híjole, hacen falta todos.